Bueno, acá arrancamos esta entrevista con Alberto Martín, alias El Colimba. Alberto, quería agradecerle por abrirme las puertas de su casa, por permitirme entrar en su palomar. Estar abierto a la entrevista por aportar a lo que vendría a ser la columbicultura argentina. Y Alberto, mi primer pregunta, a mí me gustaría tocar un poquitito su historia, que me cuente un poquitito desde qué edad empezó a criar. Bueno, antes que nada me presento, yo soy Alberto, alias El Colimba. Para los que no me conocen, quiero mandarle un saludo, porque si no voy a tener problemas, para una hija que tengo acá en Buenos Aires, Jacqueline, para una sobrina Nayara, para una hija, Débora, que tengo en Barcelona, y otro hijo que tengo en Afralia, llamado Leandro. Un saludo. Un saludo, ya he cumplido. Ahora arrancamos con la entrevista. Bueno, yo empecé con esto en el año 60, como todo chico, un pibe de 10 años, con comunes, me llené de comunes en mi casa, tenía más de 30. Mi sueño era tener un buche. Soñaba con tener un buche, yo los miraba. Esta es una zona de haber muchos palomares, había más de 30 palomares en la zona. ¿Era muy complicado conseguir buche en esa época? No, tampoco, porque yo después me entero que vos llevando 5 comunes te regalaban un pichón de buche, así es un canje. Entonces, así obtuve mis primeros palomos. Llevé 10 comunes que yo tenía y me traje 2 pichones. En esa época era común ver palomos buenos, porque esos palomos salieron muy buenos. Incluso, esta persona que me los daba, después me los quería comprar. Claro. Porque los veía volar y se volvía locos, me los quiso comprar. Bueno, yo ya era un chico de 12 años y no, yo no quería vender, fue para el colmo que fueron los dos primeros que tuve. Fue un plomo y un tapado con rabadilla blanca, parecido a los que tengo hoy. Era muy común ver palomos buenos en esa época. Bueno, después seguí conociendo gente, mucha gente, conocí mucho, caminé mucho. Conozco un hombre en Bécard, Alberto, no me acuerdo el apellido. Él había comprado los palomos en la exposición rural en esa época. Él me pasó los palomos, eran unos palomos que no los acostumbraba nadie. Yo habré traído más de 70 y acostumbré uno solo, que ni lo acostumbré. Entonces, traje un palomo nuevo, pichón, lo volé, después de casi un año tenerlo encerrado, lo yunté, le saqué el pichón y lo volé y lo perdí. Al mes, escuchá esto porque no se puede creer. Al mes el palomo venía y me quería llevar las palomas mías. Lo sigo, lo sigo con la bicicleta, 6 cuadras, y hoy con un chalé, en una chimenea lo veo al palomo parado. Y había un hombre con una cortadora de césped, cortando, y le pregunto, le digo, que ese palomo era mío. Y me dice, sí, puede ser, porque acá se quedó solo, está en un galpón ahí, adentro del galpón, duerme. Dice, trae palomas, las mete ahí. Y dice, si es suyo, lléveselo, lo único que le voy a pedir, que me traiga otro, porque tengo el nene, dice que ya se encariñó. Bueno, no hay problema, le digo, yo se lo, hicimos así, me lo llevé. Pero yo ya no lo podía volar, porque era volarlo y el palomo iba ahí. ¿Por qué se quedó ahí el palomo? Porque asoció el chalé donde yo lo traje, que era igual, y él paraba en la chimenea, igual que en ese chalé. Asoció como que era su casa y se quedó ahí. Eran palomos muy inteligentes. Algunos palomos que perdí llegaron a becas, llegaban y se morían. Claro, tenían tanta creencia esos palomos que no se acostumbra. No se acostumbraba, ya me lo había dicho este hombre, que no se acostumbraba. Y él mismo, un día, él levanta un lote de piques que ni sabíamos qué era, porque los veíamos agresivos, para nosotros era algo nuevo, esos palomos agresivos. Él tenía tres hembras, habrá comprado y diez machos. Y los tenía con un palomar y todos corrían a la hembra, se volvían locos y me los muestra. Y me dice, no te querés llevar alguno, llévate los que quieras, me dijo. No, me voy a llevar uno para probar, le digo. Bueno, me llevé un curro, que salió un palomo. Yo nunca vi un palomo llamar y que se escuche a 50 metros el llamado. Era, retumbabas como si tenías un toro. Era muy fuerte el llamado. Claro, sí, sí, hay animales que tienen ese rugido fuerte. Llamaba de tal manera que lo conquistaba todas las palomas. Bueno, ese se me mata, ese palomo con una antena de Manuel Díaz de León, choca, se me mata ahí. Bueno, ahí dejé, no vi más. Y después seguí un pique, yo trabajando en tropezón, veo un pique volar. Y lo seguí y habré estado como 15 días siguiéndolo y nunca podía dar de quién era. Yo trabajaba haciendo socios en la clínica y de cobranzas. Entonces me mandan a ser el socio de un taller mecánico. Entonces me voy a asociarlos a todos. Cuando entro siento llamar una paloma de arriba. Y le digo al dueño del taller, que me diga, ¿quién tenía palomas? Dice, es mi hijo. Digo, ¿yo puedo hablar con él? Sí, puedo hablar con él. Y ahí conocí a Osvaldo. Le decían, haría manzanita, ya ha fallecido. Osvaldo. Bueno, me muestra, y yo acostumbrado en esa época, que nosotros hacíamos todas las cachaperas con cajones de manzana. Juntábamos dos cajones de manzana, todo. La mayoría. Todo de madera. Yo entro en ese palomón y era todo de acrílico. Todo acrílico, toda bandeja de aluminio, con rejillas, con papel, todo numerado. Y yo quedé loco. Y era otra cosa. Cuando vi eso, no lo podía creer. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué bárbaro? Todas las cachaperas que él tenía, porque él tenía el taller y él las hacía. Hacía hasta los vasos de aluminio, con el torno. Es un exquisiteto lo que tenía. Me dice, bueno, te voy a largar un palomo. ¿Qué palomo me larga? El palomo que yo había seguido como 15 días. Era de él. Me lo larga, cuando yo lo veo, me quedo loco. Me quedé con tres horas, un tipazo. Me quedo como tres horas con él. Entonces le pido que me lo venda. Me dijo, no, no lo venden. No te lo compro. Me cuenta la historia. Que eran los padres. Los había traído José María. Que le pagaría la cucha. Y él sacó ese pichón. Cuando yo me despido de él, que me estoy por ir, me lo envolvió y me lo regaló el palomo. Tomá, llévatelo. Yo sé que vos querés mucho las palomas, te lo voy a dar. Se lo terminó regalando. Me lo regaló. Y le pusimos al mensajero. Porque ese palomo, yo lo traje, lo crié y todo. Pero cuando yo lo volaba, el primer vuelo se iba a tropezar. Volaba allá y después volvía. Y por eso le pusimos el mensajero. Era un pique con mucha cabeza. Vivió 17 años. Mirá, te digo más. Cuando yo me mudó para acá, habían pasado como tres años. Yo desarmé todo allá en la casa de mis padres. Y mi madre me dice, hay una paloma tuya que duerme en Liguera. Allá, yo ya me había ido hace más de tres años. Lo estaba viviendo acá. Entonces me fui a verlo. Y era el pique ese, el mensajero. Volvió, no sé de dónde. Y estaba ahí. Y bueno, lo traje para acá. Se lo regalé. Después un muchacho, Ricardo, que era del Automóvil Club. Después se murió ya de viejo. Ya no gallaba. El palomo ya llegó como a 20 años. Nunca se enfermaban. Eran palomos muy fuertes. Muy bien. Bueno, escribí todos esos piques de José María, de Macitelli. Tuve el San Martín, que escuchaba el otro día hablar a Carlitos Fernández del San Martín. Yo lo tuve en mi casa. Tuve los piques de Galvez. Fueron 10 piques, más llenos de Galvez, que eran todos soberos. Eran la característica, cabeza bolita, agotinado y colitejo. Esa era la característica de esas razas que no vi más. Hoy en día, actualmente, usted no puede ver algún pique que se asimile a lo que era antes. No. Nada que ver. No vi más. Otra que el pique volaba de costado. Se ponía la paloma de costado. Vos lo veías, parecía que iba una paloma sola cuando iba volando. Porque la tapaba la paloma. Era muy pegado. Se pegaba la paloma y se ponía hermoso. El palomo se sacaba un poco de cuello. Era elegante verlo volar. Hoy no veo eso. Y otra cabeza. Eran lindos de cabeza, lindos de nariz, lindos de pico. Tenían otra carencia también. No eran tan largos. No eran largos. Eran cortos, no eran largos. Tenían bolsa de cuchillo. Hoy te muestro un pique de eso, no vas a decir que es un mestizo, que es un híbrido. No, eran los que había antes, que fue toda la línea de Macitelli. El San Martín, de hecho, era un palomo grande, con bolsa de cuchillo. Era un tapado escamado. Lo escuché nombrar al San Martín. No, muy buen palomo. Yo no lo llegué a volar, yo lo crié, saqué pichones. Ah, lo tenía acá. Se movió en mi casa ya de viejo. Pero ya te digo, había que cuidarlos mucho. Siempre los trabajé con hembra. Siempre estaban con hembra. No los podía dejar sin hembra porque era perderlos. No tenían tanta carencia en ese sentido. Se pegaban a la paloma y donde le hacía punta a otro palomo, el palomo se enseguecía y se te iba, se tiraba y no te volvía más. A veces se iba con una paloma en un galpón y se quedaba hasta el otro día, hasta el otro día no volvía. Y a mí no me servía, a mí no me llenaba eso. Yo quería que el palomo esté en su casa. Más en esta zona de 30 palomares, que era la guerra, jugábamos a ver quién cazaba más paloma al otro, porque era así. Sí. Entonces perdí muchos animales y dije, no basta. En el año 80 vendí todos los palomos míos a Rosario. Me quedé de los 200, me quedé con dos, que les decía el pinito y el petillo. Que después los presté y me los hicieron desaparecer. Nunca más me volvieron a mis manos. Porque es tonto el que presta. Más tonto dicen que es el que lo devuelve. Esta era la frase del amigo Silvio. Claro. Tonto es el que presta, más tonto es el que devuelve. Mirá. Eso me lo decía... Vamos a notarlo en el cuaderno. Vamos a notarlo en el cuaderno porque... Sí, yo he visto amigos de José María. Sí. Cortarle la pata al palomo para sacarle el anillo, para decirle que se le murió, para quedárselo. Mirá. Se bocearon después entre ellos. Claro. Porque apareció el muerto, resucitó sin una pata. Devolvió al palomar sin una pata. Claro. Y ahí vienen los problemas. Y hoy en día, actualmente, yo veo que usted porta lo que vendría a ser más un buchón. Sí. ¿No? Que lo que vendría a ser un pique. ¿Qué cualidades buenas le encontró a este buchón? Mire, yo hoy en día estoy, gracias a Gabriel, no, estoy criando lo que vendría a ser su línea. Sí. Y la verdad que la he probado y viene muy completa, viene muy buena, tiene buena altura, la persecución ideal. Mucha carencia, mucha carencia. La verdad, yo lo aplaudo. Y me gustaría saber más o menos la descendencia, que usted nos explique un poquitito cómo se inició esto. Yo fui a ver en el año 80, los primeros palomos que traje, cuando decido sacar los piques, me los fui a ver a Maguero, que para mí fue mi maestro. Maguero. Maguero. Yo no conocí otra persona por los conocimientos y con el amor que él tenía la paloma, porque le daba todo por una paloma. Incluso tengo una anécdota, que no se lo había comentado, que comenté antes a vos, de estar enfermo, muy grave. Y yo iba a visitarlo y él decirme en el oído, traeme el palomo cuatro años, que me lo había regalado él, que lo quería ver y se estaba muriendo. Yo voy a la clínica con el palomo y la hija no me dejaba pasar. Me dijo, no, acá no, con las palomas no, por favor. Y yo le dije, mirá, si vos querés que tu papá le den el alta, dejame pasar. Claro. Y enojada me dijo, bueno, hacé lo que quieras, y se fue. Y bueno, yo le pedí permiso a la enfermera, le mostré el palomo a Maguero y a los dos días le dieron el alta. En la cosa de no creer, el amor que él tenía a las palomas. Nació para ello. Bueno, yo soy un poco como, tengo la misma pasión como la tenía. Como veo que hay gente muy apasionada. Hoy, desgraciadamente, te jode un poco la parte económica, te jode el tiempo. Por trabajo no tenés tiempo para dedicarte, porque esto se necesita muchas horas de terraza. A mí me da membrana porque yo vivo acá arriba. Yo me levanto a la mañana, me desayuno y estoy acá, bajo a la hora de almorzar. Descanso un rato y después, a las 3 de la tarde, subo de vuelta y me quedo casi hasta el anochecer. No me aburro, porque mi mujer me dice, ¿qué haces tantas horas ahí arriba? Yo no me aburro, porque los palomos vuelan. Largo uno, vuela una hora, hora y media, después largo otro. Ahora me deshice de unos cuantos, porque tenía 30 volando en trampa. Era mucho para mí. No quise criar mucho tampoco, porque no. Crio para regalar a los amigos, porque la verdad, me siento bien. Tengo gente que quiere seguir esta línea. Hay 8 palomares que siguen esta línea. Son muy mezquinos, no le quieren dar nada a nadie. Los veo bien o mal, no sé, cada uno sabe lo que tiene que hacer. O si encontrás gente que vos sabés que te la va a cuidar, se las doy. Yo no tengo ningún problema. Claro, más que nada por el cuidado que por otra cosa. Porque no las cuidan, desgraciadamente no las cuidan. A veces por problemas de trabajo, problemas económicos. O hay veces que hay personas que, porque uno le regala, le brinda, creen que es un descarte o creen que... Yo no tengo descarte. Si me jacto de algo, no tengo descarte. Yo crio poco y nada, pero no hay descarte. Si yo te doy un pichón y te voy a tomar a volarlo, y vos vas a venir al tiempo a ver si yo te puedo dar otro. Porque es así. Y cuando volás algo de acá, te vas a dar cuenta. Yo no me jacto de que soy el mejor. Yo tengo mi verdad. Son 50 años de criador y bueno, yo crio lo mío, todo lo de Juan Fontela. Sí, sí, sí. A pesar de que yo no era amigo de Juan Fontela, yo hice una amistad con él cuando él ya tenía 92, 93 años. Porque siempre le hablaron mal de mí. Pienso yo, no sé quién. Nunca le pregunté tampoco. Claro. Porque él me tenía idea. Porque cuando yo llegaba a alguna reunión que estaba él, él se iba. Fui a la casa y me cerró la puerta en la cara. Yo lo fui a visitar una vez en la casa. Claro. Me cerró la puerta en la cara. Abrió, me dijo, me vio que era yo y me la cerró. Y me tuve que ir. Y bueno, se dio las cosas de la vida, de que justo él es compadre de un íntimo amigo mío. Y yo fui a una fiesta que estaba mal. Y nos juntamos ahí, nos pusimos a hablar. Yo lo invito a mi casa. Lo traigo. Ya tenía 94 años, 93, 94. Lo senté en una silla y se puso a llorar cuando yo le monté todos los palomos. Bueno, me dijo, ¿cómo conservó todo esto usted? Y yo se los compré a toda esa gente que usted se las regaló. Le compré a Manolo, le digo, le compré una hija del Pachamesuyo. Le compré a Sisto, le digo, la hija de Matías, que lo crió, que es hermoso, ese palomo. Le digo, le compré a Carmelo. Le digo, a Carmelo le compré el mejor palomo que tuvo él en su palomar, que era un tapado, la descendeja que tengo los tapados. Rabadilla Blanca viene ese palomo. Y con esos tres palomos hice la línea. Eran todos palomos de Don Juan. Claro. Y la línea, te digo, hay cuatro líneas que me tiras. Que conservo. Que viene. Y después, bueno, saqué muchos palomos de trayectoria. Te puedo nombrar el halcón, te puedo nombrar el monstruo, te puedo nombrar el murciélago, te puedo nombrar el ferroviario, el argentino, el sapito. Millones de palomos crié, porque en 50 años, imagínate la cantidad de palomos que pasaron por mis manos. Claro. Y hoy recorro cosas que comparto un 80% de él, de todos los videos que vi, Jairo. Es de Héctor Lamagna. Me parece que es una persona sabia. Una persona que ha trabajado mucho en su terraza, con todas las cosas que él dice. Yo comparto con él muchas de las cosas que dice. De cerrarse en la línea, de sacar un palomo bueno, cosa que yo lo hice una sola vez y me dio un muy buen resultado. Juntar una yunta que a vos te parezca que vienen de buenas líneas, sacar una hembra, se la volvés al palomo, hacés cuatro veces y ahí vas a ver el resultado, que te sale casi un 100% del palomo. Lo hice una vez y me asusté cuando terminé el producto. Me asusté, dije, no va a andar. Y lo regalé a un amigo. Y fue terrible el palomo ese. Volví a hacer cosas que ni yo lo tenía en casa. Y después se me murió una de las hembras y ya no lo podía hacer. Un trabajo de tres años, cuatro, no es de un día para otro. Porque vos tenés que esperar que la hembra que vos le sacás, la primera hija que le sacás, tiene que desarrollarse, llegar hasta el año y medio para ponerla en cría. Ya perdiste un año y medio. Le sacás otra hija, son otro año, año y medio. Le sacás a otra hija. Son cuatro años y medio, cinco. Son cinco para beber producto. Se puede hacer, no te digo que te digo. Si sos joven y tenés tiempo y ganas, lo haces. Y te va a dar resultado para conservar. Ese no es el regalo. Alberto, me gustaría que me cuente un poquitito de cuál es la selección. Qué es lo que debe tener el animal en su panomar para que usted diga, esto se queda acá. ¿Cómo lo selecciona? ¿Se fija en el vuelo? Tengo que saber todo el origen hacia atrás. Si no, no lo crío. Yo veo que los aficionados, está bien, porque no les queda otra. Se llevan un palomo, que se lo regalan, pero no saben cómo viene. Y después esperan el milagro. Lo ponen en cría y están esperando el milagro que les salga algo bueno. No es seguro lo que te va a dar. En cambio, si vos criás... Bueno, me llevó 50 años para dar mi cuenta y aprender. Te voy a contar una anécdota con Maguero que me pasa. Me regala un palomo que era uno de los mejores que él tenía en su casa. Yo lo traigo, me lo traigo para acá, lo pongo en cría, lo tuve un año, no me dio nada. No dio nada al palomo. Lo agarré al palomo, lo envolví y se lo llevé. Le digo, le digo a Maguero, te traje el palomo que vos me regalaste. Me pregunta por qué me lo trajiste. No me dio nada. ¿Sabés por qué no te dio nada? Por toda la basura que vos le ponés. Yo esperaba, te dice. Se fue al palomar todo enojado. Sacó una hembra plomo, no me lo miró, pensé que lo estaría viendo en todo momento. La agarró, me la envolví y me dijo, tomá, criá con esta con el palomo. Llegó y criá. Y yo de ahí saqué palomos que no se podía creer. Dije, qué gran verdad. No era el palomo. Era lo que yo le ponía. Esto es como si yo te regalo un pura sangre a vos y vos lo criás con la yegua del botellero. De lo mismo. ¿Qué vas a sacar? ¿Después le vas a echar la culpa al caballo? No. Es lo que le pusiste. A veces tramite, porque tramite, pero se corta la cadena. Eso es algo que me pasó también. Traje un palomo muy bueno de un amigo. De una yunta que él armó. Pero el palomo era bueno, la hembra no. Traje ese palomo. Lo pongo a criar y no daba nada. Entonces vuelvo a la casa. Y le digo a este muchacho, ¿me podés mostrar la hembra que le pusiste? Cuando veo la madre, dije, mira lo que era una basura era. Horrible la paloma. Digo, con razón tan feo. Tiene que poner bueno, con bueno da bueno. Es algo que los aficionados no están conmigo en el sentido de que yo les cuento que saco diez pichones y los diez andan. Todos dicen que es imposible. Digo que no, cuando vos ponés bueno con bueno, hasta los escondo a veces, porque vienen a mí y yo sé que todos se los quieren llevar. Se enamoran. Vos viste ese que tengo ahí. Claro. Ese palomito lo ven y no hay uno que no lo mire. Me dicen, ya lo volaste, no, no lo volé. Y se lo quieren llevar todo. Ya lo están mirando con un cariño. Lo miren, dejámoslo y yo lo vuelo. Que eso fue una prueba, es un consanguiño ese. Claro. Son entreprimos que están puestos. Te junté la yunta para sacar, a ver, sé que va a salir bueno, ya lo estoy viendo. Y bueno, de todo lo que saco, no crío mucho, crío tres o cuatro para mí, porque no tengo más cachaperas allá. Tiempo tengo hoy, pero no tengo lugar. No tengo tiempo de preparar. Claro. Un palomo te lleva tres años para preparar, entre dos y tres años. Para que el palomo, yo te mostro Messi, Messi ya tiene, va para tres años. Este palomo, lo que hace hoy este palomo, bueno, me llevó tres años, vos ves el producto terminado, pero no viste todo lo que yo hice para que el palomo llegue a donde está hoy. Claro. Claro, claro, el procedimiento. Todo el procedimiento. Se ve, viste, nadie ve, como todo. Como el artista o el jugador, nadie ve, ven el producto terminado. Todo lo que pasó atrás, nadie lo ve. Ah, nadie ve el desierto. No, porque vos tenés horas, tenés que estar acá trabajando con un palomo. Yo no me gusta dejar el palomo suelto. Yo le doy un tiempo para volarlo, lo vuelo a la mañana, al mediodía y a la tarde. Le doy, cuando son pichones, generalmente los vuelo de tarde para que el palomo se afiance más, conozca el techo y demás. Una vez que ya lo veo seguro, que el palomo está, que se empieza a alejar, que hace un kilómetro, que hace un kilómetro y medio, que ya me desaparece y vuelve, ya sé que ya está, que no me lo van a cazar. Son de tener mucha carencia, ¿no? Sí. El único problema que hoy tenemos todos los palómeros acá es el gavilán. El gavilán es el que más nos destruye las palomas. Un palomo que venís trabajando hace tres años y el gavilán en diez minutos te quedaste sin el palomo. Que ese es el gran problema que tenemos, lo cuido. Lo vuelo solo, lo miro, no me voy hasta no encerrarlo. Y me voy tranquilo. Una vez que lo encerré, me voy tranquilo. Y bueno, son palomos que para encerrarlos no tenés problema. Son muy dóciles, los podés manejar, los podés tocar, los podés acariciar. Te conoce. Hay palomos que yo te lo largo, ahora te voy a alargar uno, te digo el preso. Yo te lo largo. Cuando yo lo quiero encerrar, lo llamo con un perro, viene a la mano. Me viene a la mano y me cierro. Todos piensan que porque el palomo es así, me lo van a cazar. No, porque el palomo no tocan ningún lado. Claro, 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 claro. Se identifica al dueño. Te conoce. Por eso que viene. Cuando ve gente extraña, el palomo está distinto. Porque no está acostumbrado a ver gente. Me ve a mí nada más. Cuando ve amigos, que a veces yo le digo a los que me acorre un poquito y yo no entro. Se enojan porque ya, y es así. Claro, tal cual, tal cual. Y en cuanto al vuelo, Alberto, usted se fija en el vuelo, tiene que tener un vuelo elegante para su selección. Sí, a mí me gusta que el palomo, primero que no corte el vuelo, que tenga remo, que alete bien, que haga la media ala. Que se haga una pilota cuando engancha. Que vuele chupado cuando busca la paloma porque va desarmado. Porque va con velocidad. Y va con las cuatro velocidades porque te vuelan segunda, después pone la tercera y cuando corre pone la cuarta, la quinta. Corre, alcanza, se muestra el palomo. Creo que hasta arrulla arriba el palomo. Sí, 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 como que la va buchoneando. La va buchoneando arriba. La conquista y la trae. Una vez que veo que la paloma le respondió, él cambia. Se pone elegante, trabaja abajo, se muestra. Dirige, claro. Hasta que la mete. Y así es como la casaca. Bueno, eso es lo que me atrae y me llena del palomo. Qué sé yo, yo me aburro en otros palomales. Veo que voy y se quedan sin lasca los palomos. Como me lo vuelan media hora y ya está, ya te tenés que ir porque se terminó, se terminó, no pueden largar más nada. Claro. Y yo acá, han venido aficionados hasta aquellas cuatro o cinco horas conmigo acá. Porque no se aburren. Encierro uno, le largo otro. El que le largué primero lo dejó descansar un rato, se lo vuelvo a largar y puede estar todo el día. Que es lo que yo hago con lo que yo solo. Que paso todo el día acá. Que de hecho es por eso que mi mujer las odia las palomas. Después se la pasa acá. Es que yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos todos los aficionados, ¿no? Porque hay gente que hasta incluso no se va de vacaciones para no dejar las palomas. Sí, sí, te cuesta. Yo ahora mismo tengo una invitación para ir a Barcelona con mi hija. Tengo todo pago y me cuesta. Me cuesta irme tres meses. Claro. Digo, me voy tres meses, me la van a venir a cuidar tres meses. Yo sé que la van a cuidar bien. Pero uno no está bien. Claro. Uno extraña. No te quedás tranquilo. No, y querés volver. Mi hijo se enoja. Porque me ve que al mes ya estoy como perro majaulado, me quiero ir. Empiezo a dar vueltas, ya llamo por teléfono a un amigo, al otro. Sí, sí, sí. Al que la está cuidando. Son cosas que pasan, es verdad. Es verdad. Yo no quería ir a las fiestas. Claro. Yo si era de noche, iba. Si era un cumpleaños, al mediodía, llevaba a las familias, los dejaba y yo me volvía. Y los iba a buscar a la noche. Claro. Yo no como mujer sabe todas las cosas que me aguanto, todas las locuras de uno. Sí, sí, sí. Porque saben que es una enfermedad. Pero bueno, es algo que una vez que te entra, te entra en sangre yo creo y morís con eso. No sé, tal cual, tal cual. Es una enfermedad. Es una droga, prácticamente. La paloma yo creo que es una droga una vez. No se puede creer. A veces vos perdés una paloma y a la noche no podés dormir. Y eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Nadie lo entiende. Y vos no le podés decir a tu pareja o a tu mujer. Claro, che, mirá, estoy mal porque se me perdió una paloma, te saca matando. Y vos le decís, no puedo dormir. ¿Qué te duele? ¿Te sentís mal? ¿Qué tenés? No, tenés que mentir. Me duele el hígado, me duele la cabeza. Claro. Estás esperando. Me duele la cabeza. Estás esperando que amanezca para subir volando a ver si aparece la paloma que perdiste. Y la alegría cuando vuelve. Ahí tenemos un discípulo. Cuando perdiste el cobre lloraba la paloma. Sí, sí, es así. Nadie lo va a entender. No, 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 oye, oye. No lo van a entender nadie. Porque yo, a veces le pongo que le digo, vos qué haces si se te pierde la perrita. Pero distinto. No, no es distinto, es lo mismo. Claro. El amor es el mismo. Claro, tal cual. Claro, como vos decís, el tiempo, la dedicación. Vos viste que estaba haciendo lo que vos querías. El pichón andaba bien, se te termina perdiendo. O gavilán o te lo cazan. Y te crees, pero... Te agarra una angustia por unos días. Hoy ya yo estoy frío, ya te digo, ya no me pasa tanto como antes. Antes quedaba mal, quedaba días shockeado por lo que me había pasado y no me reponía. Hoy es como que ya lo tomo más... ya estoy más curtido, viste. Sí, sí, sí. No, no, igual saco un palomo bueno y te lo regalo porque no le doy valor, porque sé que mañana lo saco otro. Claro, tal cual. Una vez un amigo me dijo, vos porque esto es una fábrica dulce, todos los días sacás uno. Entonces no le das valor. No, no le doy. Cambio el tipo, la persona que recién empieza, saca uno y hace una fiesta. Claro. Porque cuando va a volver a sacar otro. Más si tenés toda una línea que vos no sabés cómo viene. Ya está armado, claro. Sí, sí, porque después sacan 40 fichones y de los 40 hacen selecciones, se quedan con uno o dos encima de esos dos, pero no lo pierden. Todo el año perdido. Y Alberto, cuénteme un poquitito, yo veo en su palomarca hay colores firmes, no hay colores claros. Usted es partícipe de lo que vendrá a ser los colores oscuros, colores firmes, ¿no? Sí, sí, porque los colores claros no es que sean malos, pero la paloma rebota, el palomo rebota, le cuesta un montón traer una paloma. En cambio, el palomo oscuro, el palomo plomo, que es lo que más me domina mi palomar, incluso la paloma que trae, todas las comunes que trae son tapadas o azules. En el plomo no hay otro color. Claro. Y el palomo rebota incluso, yo veo cuando corre una paloma colorada, una obera o una negra, el palomo no trabaja como tiene que trabajar, es otro palomo. Ahora cuando agarra una tapada, agarra una plomo, cambia. Claro. Yo tuve un pique que traía solo obera, porque después le pregunté a quien me lo había regalado. Después me dijo, bueno, la primera hembra que le puse fue una obera y grabó el color. Traía otros colores, pero él iba corriendo una paloma azul, una plomo. Y se le cruzaba una obera en el camino y él dejaba la azul y iba a la obera. Y cambiaba, era otro palomo. Tenía otro vuelo y te la traía, no la dejaba ahí. Ella la traía. Claro. Tenía eso, que grabó el color, yo creo que la primera hembra es como la primera novia, la primera hembra que le pones, graba el color. Y es lo que más va a dominar después cuando empieza a traer paloma. Te va a traer casi todo ese color. Claro. Graba el color. Puede ser, puede ser, hay animales que te salen con esa creencia, como que se enamoran de lo que vendrá a ser la particularidad del color. Yo noté también, Alberto, que en su línea salen un poco cargaditos, ¿no? Te salen algunos abotinados, otros más cargaditos, otros un poquitito más livianos. Los que sí todos tienen el mismo rendimiento, el mismo vuelo. Todo vuelan. Lo que pasa es que ya después de tantos años hay una comunidad muy grande en los palomios. Hay que crear siempre lo mismo. A pesar que hay cuatro líneas. Yo cuando armo la yuta tengo que estar mirando quién con quién para que no se toquen. Que tengan un acercamiento muy cerca. A pesar que es muy atrás. Se tocan. Se tocan. Después de tantos años, más que yo no traigo palomos de otro lado, yo no traigo. Traigo de los apóstoles que son mis ocho discípulos que tengo. Claro. Que son el noveno. Y traigo palomos de ellos. La gran mayoría de palomos que estoy volando son palomos traídos de los que yo les regalé. Claro. De los palomos que yo regalo. Que sacan pichón y después en agradecimiento me dicen, llévate un hijo del palomo que vos me diste. Bueno, los traigo, los pruebo, los vuelo. Les demuestro que lo que le di es bueno porque lo que me da es que estoy volando los hijos de los palomos que yo les regalo y andan. Muy raro que fallen. Pero porque ya está la sangre y palomos que tienen trayectoria. Vos fijate en los caballos de carrera. Vos ves un caballo campeón que sale y te dicen, hijo de quiénes son. No está sacado de cualquiera. No. Te dicen, este es hijo de fulano que ganó no sé cuántas carreras. Y la llevo a lo mismo. Y es así. No vos no podés. Hay una trayectoria y un pedrigui y todo. Y tiene que tener un pedrigui. Un palomo de trabajo. Yo siempre le digo lo mismo. Mirá, el palomo que para en la antena, todos los hijos te van a parar en la antena. Porque está dentro del gen. El que va al galpón, todos tocan en el galpón. Ahora, si a vos te gusta eso, criad eso. Yo soy un exquisito. Yo no le miro eso al palomo. Que haga las cuatro puntas, que se recoja, que corra, que seduzca a la paloma. Que traiga en el día, tengo que casarle una, dos por lo menos. Yo voy a Messi este año y casé más de 300. No me lo creen, porque el aficionado es muy envidioso y no te cree. Yo no quiero hacer videos. No me importa, porque yo las tengo para mí y no las tengo para los demás. A mí me gusta que a mí me llene el palomo, no a los demás. Pero yo para mí. Claro. Yo no puedo criar para el gusto de los demás. Porque yo sé que viene un aficionado y me dice, no me gusta el palomo, no me gusta la cabeza. No me gusta cómo vuela, no me gusta cómo remata. Bueno. Claro, entonces también pasa por gusto. Pasa por gusto. Cada aficionado tiene un gusto. Hay gente que le gusta el palomo de estructura, que vuele 300 metros, 400 metros, que no se aleje. Que se posicione. Claro. Le mira el vuelo y nada más. Si trae o no trae paloma, a él no le importa. Bueno, pero es el gusto de él y es respetable. Yo lo respeto. No es mi gusto. Yo quiero que el palomo vuele, que vaya... Vos lo has visto. Lo largamos, el palomo va. Hoy están en re pluma y muy pocas palomas, porque si no... Sí, sí, todavía seguimos en re pluma, están verdes los palomos. Están verdes. Están las dos últimas remeras que tardan 45 días. Forzarlos a volar, a pesar de que yo soy un enfermo, los largo igual. Pero a veces veo que tuve palomos que les ha reventado la última pluma por les forzar a volar y empieza a salir sangre. Después está 15 días sin volarte el palomo porque tiene dolor. Pero bueno, hay que esperar 45 días más para que el palomo esté bien. A pesar de que ya me vuelan. Tendré 7 de todo lo que están afuera y que ya empiezan a andar. Ya lo estoy viendo. Alberto, cerrando lo que vendría a ser este video, me gustaría que usted le dé un consejito a la nueva generación, a los aficionados que recién están empezando en esto, que se están iniciando. ¿Qué consejo le daría a esa persona? Es muy difícil que les den palomos buenos. Ese es el otro problema. Más si entran en competencia, que van a competir, porque el que compite no te va a dar un palomo bueno. Te va a dar el descarte de él. No te va a dar el palomo bueno para que vos después compitas contra él. Claro. Muy difícil que te lo dé. Claro. Ahora, cuando se hace un grupo de amigos, aficionados nuevos que van entrando, sí se les da. Vos ves que tienen gran amor a la paloma, entonces... Como que la competencia... La competencia te hace rival tu enemigo. Claro. Va a ser tu enemigo, entonces no le doy nada. Es muy difícil que te des, si vos vas a competir contra mí después. Claro. De la otra manera, sí te voy a dar. Cuando hay un grupo de amigos que no hay rivalidad, no hay competencia, nos juntamos a comer, a charlar, a charlar de palomas, que es lo que más nos apasiona. Entonces, sí, ya lo dijo don Juan un montón de veces, yo lo he escuchado a él decir, muchachos, agrúpense, préstense los palomos entre ustedes. Exactamente. Hagan la línea y consérvenla a través de los años. Tal cual. Y nadie lo hizo. Yo lo logré porque, bueno, yo hice un grupo de 8 o 9 palomares que no aparecen en los videos, hasta ahora no aparecen, solo aparecí yo, que son los que tienen esta línea. Gabriel. Gabriel, el rubio, que es el que tiene, él quiso hacer este video, bueno, los demás, yo hablo con ellos y muchos no les interesa, no quieren. Sí, sí, sí. Es respetable. Bueno, son mezquinos esos palomos, lo tienen para ellos, disfrutan la paloma de ellos y con un amigo. Formando un desayuno, comiendo algo, mirando las palomas, nos prestamos los palomos, nos regalamos entre nosotros. Yo tengo un montón de palomos que yo vuelvo, que son hijos de los palomos que yo regalé. Claro. Y yo los vuelvo a traer y veo, me río porque los largo a volar y me remonto a 30 años atrás porque veo el mismo palomo. Tal cual. Porque repite, esto repite. Yo, desgraciadamente, lástima que no hice un álbum de todos los palomos, porque yo te mostraría un palomo de hace 30 años atrás y te lo muestro hoy, digo, mirá, mirálo. Son iguales. Son iguales. Y vos me decís, ¿cómo puede ser? Incluso fijate lo de la revista Colombo, fijate toda la foto de la revista y mirá a los reproductores míos. Pasaron 30 años y están las mismas palomas. Claro. Entonces, estas palomas vienen de la línea de Juan Fontela. De Juan Fontela. Todas las palomas. Yo no traje de otro lado. Cuando traje y probé, fui para atrás. Me di cuenta que era perder el tiempo, perdía seducción, perdía querencia, palomos que se perdían mucho. No, no era. Y volví de vuelta a lo mismo. Y después caminando. Como te dijo bien, te dijo Héctor Lamagna. Vos te vas a otro paloma y te das cuenta si vos estás trabajando bien. Si te superan, es porque vos estás trabajando mal. Claro. Ahora, si no te superan y vos estás contento, les digo, no, sigo con lo mío. Nadie tiene nada. Tal cual, tal cual. Porque hoy caminás y no veo nada. Ni en Europa. Yo veo los palomos de España, de todos lados y se perdieron, perdieron las líneas. No hay más. Están con el palomo deportivo. Bueno, puede ser porque no hay otra cosa. No ven otra cosa. Es muy difícil. A mí mi hijo que está en Australia, me decía si yo quería mandar palomos. Pero es muy engorroso para mandar palomos. Me conecté con la gente de Australia. Lo querían comprar. Pero tenés que hacer cuarentena, tenés que mandar la vía a Londres y después pasar a Londres a Australia. En Australia son muy rigurosos con las enfermedades y todo. No dejan entrar cualquier animal. Y le digo, no, prefiero que venga alguno de allá y que se lo lleve. No hacer todo eso porque es muy difícil para hacerlo. Tal cual, tal cual. ¿Entendés? Tal cual, tal cual. Y bueno, tengo mi hija en España, lo mismo. Yo me puedo conectar con gente de España hoy. Pero para mandar un palomo también es complicado. Yo sé que hoy ven el video, les gusta, me van a querer llamar. Pero la verdad no me interesa mandar palomos de otro lado. Claro. Hice un grupo acá que estoy contento. De decir, bueno. Una mini sociedad como para ir expandiendo lo que uno hace. Para seguir la línea. Para conservar la línea de 50 años de Don Juan. Que decir, bueno, no está muerto. Esto sigue viviente. Sigue vivo. Lo de Don Juan y Maguero. Bueno, Maguero tenía las palomas de Don Juan. Tal cual. Él siguió con las palomas de Don Juan. A pesar de que no eran amigos, se hicieron amigos de grandes. De grandes. Porque eran rivales. Claro. De jóvenes eran rivales. Sí, sí. Después de viejos se hicieron amigos. Se terminó eso. Y se hicieron íntimos amigos. Y bueno. Alberto, la unión por sobre todas las cosas. Armar sociedades. Seguir una línea. Sí. Lo que a uno le guste. Es muy fundamental. Palomos con querencia, cabeza. Buen vuelo elegante. Es lo que usted recomienda a la nueva generación. Y sobre todas las cosas. Ser buenas personas. No tener esa rivalidad. Esa envidia que veo que hay. No, tienen que ser todos amigos y mantener una línea. Para poder conservar esto. Si no, no se conserva. Claro, tal cual. Yo estuve mucho tiempo solo, te digo. Sí, sí. Que suba nadie acá. Porque eran críticas. Todos los que traía eran para criticarme. Todos me criticaban. Y después veía que querían los palomos míos. Me criticaban a mi palomar. Y después salían a buscar a ver quién tenía algún palomo mío para sacárselo. Claro. Y yo no lo entendía. Digo, pero si estuviste en mi casa. Me dijiste que no te gustaron. Claro. Y después salís a buscar un palomo mío. Hay cosas que no lo entiendo. Y sí. No, pasa. La gente es inintendible. O sea, no, no, no. Hay cosas que no se pueden entender. Entonces me quedo con la gente que me entiende. ¿Qué algo? Y bueno, así armé 8 o 9 palomares. Que los nombro, si querés. El rubio que lo tenemos acá. El rubio. Sí, Daniel que vive en Raco Mejía. Tenemos a Raúl. Tenemos a Fabián. Está Jorge Catalano. Está Víctor Vitabile. Está Gabriel Aragón. Ahora vas a estar vos. ¿Cómo no, Germán? Y Germán. Germán. Y somos 8. 8 o 9. 8 o 9. Ya vamos a estar visitando esos palomares. Y vamos a ir viendo. En total, entre los 8 palomares, hay más de 300 palomas, mira. Mira. 300 debe haber en total. Que es todo lo mismo. Porque yo voy y es como si estoy en mi palomar. Le pasa a ellos también cuando vienen a mi casa. Ven palomas y me dicen, si estoy viendo ese, yo tengo uno igual en mi casa. Parece que ahora llego a mi casa y voy a mirar si está el mío. Porque es igual. Me lo decía acá a mis osos. Es igual. Es igual al mío y sí. No, no, no. Es que lo veo. Yo también yo lo veo así. Vos ves los Doberman, ¿no? ¿Te parece que son casi todos iguales? Sí, sí. Vos ves una línea de... Cuando hay una línea, son todos iguales. Tal cual. Y vas a un palomar y donde hay un palomo tuyo... Te das cuenta. Te das cuenta vos. Y ese es mío. ¿Por qué? Y te decís, ¿cómo te doy cuenta? Porque es distinto a los otros. No se dan cuenta la gente. Una vez me pasó algo con mi mujer. Volé un palomo acá. Y me voy a comprar a Walmart. Llego a Walmart y veo un palomo mío trabajando una paloma. Le digo a mi mujer, me dice, ese es un palomo mío. Me dice, a mí me podré mentir. Y dice, yo, ¿cómo sé que es tuyo eso? ¿Cómo conocés que es tuyo? Y porque, bueno, es muy largo explicártelo. No lo vas a entender. Claro, no lo vas a entender. Y sí, la gente no lo entiende. Pero bueno, Alberto, gracias por todo. Le vuelvo a agradecer por, bueno, estar abierto en la entrevista. Esperemos hacer otro video después. Porque historias... Imagínate de 50 años todo lo que hay para hablar. Sí, sí, sí. Y cortar. Porque ahora ya viene la época que se puede volar el palomo. Y bueno, ahí lo vamos a ver más en vuelo. Ya vamos a estar subiendo. Yo creo que, bueno, los aficionados internacionales, ¿no? Le gustaría ver un poquitito de acción acá, lo que vendría a ser la Argentina. Así que, bueno, vamos a estar recorriendo los palomales. Sí, y poder mostrar. Incluso voy a hacer, cuando estoy solo hago videos. Hago videos de los palomos cuando trae. Porque a veces vos venís y ese día no funcionó y no ves nada. Claro, tal cual, tal cual. En el momento, si yo por ahí subo, el palomo trae en ese momento. Ahora no se ve. Esta es una zona que está... Bueno, yo limpie. Sí, sí, sí. Hice una limpieza de locos. Cacé paloma. Sí, sí, sí. Se ve que no hay nada. No hay nada. Hay poca. No hay nada. Veo alguna, y voy a ir a traer una, y es una turca. No, prácticamente no hay paloma. Y el palomo le cuesta traer. Sí. Ahí lo ves trabajar realmente. Porque va al galpón y la tiene que sacar o la saca de los cables. La tiene que sacar. La tiene que seducir y traer. Tal cual. Y son palomas que yo veo muy arisca. Cualquier movimiento que ven, se va. Ahí está trabajando uno de arriba. Y bueno, Alberto, muchas gracias por todo. Bueno. Nos vemos en la próxima. Como usted dice, va a ver otro videíto. Dale. Nos estamos viendo, Alberto. Hasta luego. Gracias, che. Nos vemos. Este es un pichón. Mirá que me empezó a volar ahora, che. No sé si no es un aire. Mirá, porque está todavía en duda. Está en duda. Pero la sangre. Hace de más. Pelea con todos. Puede ser que sea más. Que lindo tapadito. Rabillo blanco. Este es hijo del manchista. Un palomo que yo colaba acá. Es un palomo que yo colaba acá. De lo tirar acá. De este. De esta tapada. No vas a encontrar con los linchos acá. Con los linchos no corren. Este es el malo del pobre tuyo. este es el hermano del cobre que me agarraron un día mal y se lo regalé hermano perdió hermano perdió en casa no huele che los ojos bien rojos bueno acá no hay más nada, saqué todo sacaste todo este si se huele a todo el preso el preso lo toque picame mira vos viste una cosa así si no se deja ¿de quién viene este? del cobre no se la ponen del cobre no no, en el cobre no con este palomo lo largué acá vos viste donde vive el Germán si se fue hasta la casa del Germán le levantó una hembra la trajo y se la agarré acá lo llamé le dijo Germán le agarré una tapada me dice el azul es tuyo el palomo se llevó la hembra una hembra de tres años le trajo una hembra de tres años que hermoso, mirá este empedrado ¿qué edad tiene este? cinco meses cinco meses se vuelve loco, ¿eh? electricizado a pesar de tener un tamaño considerable, ¿no? un poquitito más grande que un pique porque yo sé que, mirá yo escucho tantas cosas y no hay más pique de eso que dicen pique antiguo no existe no son no son los mismos no son no hay más no hay más yo llegué a tener más de 200 y no hay más y se perdían así todos los pequeños de volar siempre hay un caldo siempre con hembra le escondía la hembra y lo largaban si no se perdían porque el pique el pique una vez que se te picó con una paloma ellos se los pique a cualquiera no lo ve claro el pique acá es un tanquino el árbol, el tiene de el deportivo me escanso agarra mirá, le agarré hace dos días que no lo filmé, mirá el palomo que estaba fijando él tenía la suelta volando allá el palomo se metió le sacó la hembra y un vallo se trajo a los dos al vallo lo espanté para que se vaya y la hembra la hice la buraco en el palomo si, no anda ahí la hembra la hice trabajar, viste con el palomo la agarré guardé el palomo la espanté con la escoba no se quería ir se enamoró del palomo se quedaba acá no se iba si, si este es un pichoncito mirá que lo regaló Víctor mirá, es lindo este viene de unos palomos que le decíamos vos tampoco tenés ah, si, tenés de los empedrados de Víctor tenés vos no te quedó nada nunca me dio como que nunca te dio este es el padre de alguien el que le fichó lo único que me dio lo empedrado lo empedrado una hembra la blanca y el pico de oreja no te dio nada chiquitino que hermoso ese palomo lo regalé murió destruido porque no lo cuida está ahí como dice que se moría nueve años tiene ese palomo si, me lo levanté pero me costó un pelu levantar che, mirá que lindo tapado che, pero me dio el dato que se paró mirá me dio el dato si vos ven morrió la chapa que se vio a ver a ver que sí que el mundo tapado a ver a ver a ver a ver abrí los puestitos abrí a ver 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 ¿Qué pasa? Mirá que hermoso palom Brillo Esto es solo el polvo, con esto no tenés que ir a ningún lado A ver si viene el pobre, esta es hija de él Esta es la armada del pobre que tenés vos Ese palomo lo que da Bueno, ese viene de... Es como este de esa pica Pero pobre, tapado viejo Bien grande este Si, pero arriba vuela una hora, se recoge y vuela más rápido un pico Todos me dicen, vos tenés que palomo vuela, no, no vuela Claro, acá esto es por capacidad, no es por tamaño, esto es así No, no, el palomo se recoge y busca arriba, todo palomo se recoge Yo si no se recoge, no lo quiero Palomo que vuela zaraneando lucha, no lo quiero Esa es hija del rey, todos tienen historia Por acá tengo una casa, hay que decir que tengo una paloma grande ¿Vos? Sí, tengo paloma grande Sí, es lo mismo Esa es la madre del estrés Esa es la ría Esa es la ría ¿Y sabe de cuál viene esa? Ya Del Sinala que si mismo te pasa Sí, viene de esas líneas, no hay más Yo creo, te digo, la mejor hembra que tengo de todas Esa, va todas porque se tocan Esa es la madre de Mesa Esa es la madre de Mesa Esa Y el azul que viste afuera es el palo Esa es la yunta Yo armo esa yunta Decís que saqué tres posturas, digo cinco hembra y un macho que es Mesa Sí Después digo todas hembras, digo, ¿a dónde está la hembra? Ahí Esa es hermana de Mesa Después las regalé todas Todas las tienen todas, las de zona las tienen todas guardadas Porque saben que de eso no hay más Mirá esa foto ¿Cuántos años tiene esta foto? Y debe tener 35 años esa foto Mirá, mirá el plantel Y sigue igual Sigue igual Mirá, yo de este Este es el descendiente de Messi Ese Este viene de la línea del monstruo, los azules, que viene del rey Toda esa línea Después que otra más Ahí está, que viene de los cobres Esta era una hembra Esa cabeza que vos ves, una hembra que viene de esa línea Mirá, mirá esa cabeza, mirá esta y viene lo mismo Mirá esa tensa Tiene que desarrollar más Tiene que desarrollar más Tiene que desarrollar más ¿Hace cuánto que viene robando esta línea? El año ochenta El año ochenta El año ochenta El año ochenta es lo que hace con esto Que en el año ochenta dejé los piches Porque me cansé de que me cansé Poca lugar en esta zona había más de treinta palomales Era la guerra Te agarraba un palomo y no te lo devolvías Si, si, si Y encima te cargaban, ¿entendés? Entonces Yo dije, no, ya me cansé Cuando perdí el mejor pique que tuve Lo perdí y dije, va Va hasta acá Se fueron todos a Rosario Se fueron todos a Rosario Que no hay más, eso no hay más Ni en Rosario Yo no vi más Porque eran palomos grandes Vos los veías, no eran como los de ahora, eh Tenían, como te puedo decir Como el tapado que vos viste afuera Era un escuro así Así eran los piques de Medio zapatillo Medio... Era grande O sea, cuchillo grande No eran chiquitos Yo estuve en San Martín Que habla en el video, viste Que te habla Carlito Fernández Si Bueno, se murió en mi casa ese palomo Era un palomo grande Era un tapado escamado Grande el palomo Si, si Y bueno, no... No se conservó Después tuve los piques de Galvez Que nadie habla del corredor Yo tuve como 10 piques de Galvez Eran todos soberos Mira, te digo la característica No vi más esos piques, eh Cabeza bolita, botinado y con este La cola así En sangre Se achica Ahora se achica Después cuando se hace grande Cuando viene más viejo, no, eh Se agranda Cuando cría Este es el famoso Messi Si, Messi Y este año agarré más de 300 Yo no vi otro Ya tuve otros Como él Si Tuve el ala blanca viejo Que era un estilo a este ¿Lo quieres soltar? Suéltelo, eh Bueno, vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo y vamos a ver que Vamos a ver que Vamos a ver 10 y media Este palomo se soltó a las 10 y media Allá va el palomo Ahí va levantando No hay nada No hay nada Es que él te la saca de los techos Y la levanta No hay nada Es que él te la saca de los techos Y la levanta La paloma lo sigue ahí No era la paloma Vos podés que ve Como hacían el palomo Que tenía el hijo De palomo Si yo no vi otro De palomo Si yo no vi otro ¿Eh? Que ver Que ver Allá va Vamos, vamos Desapareció Desapareció A ver si aparece por allá Allá anda, mirá Vamos a ver si trae algo allá Desapareció el palomo Venga O déjale suelto Déjale suelto Capaz nomás que está trabajando algo Ay, ya mirá que vi un La vilán La vilán ahí Gracias por ver el video.